¿Qué es la FAMILIA SAITERA? ¿Qué es la FAMILIA SAITERA? Y lo está haciendo dentro de lo que es la FAMILIA SAITERA Así que por lo tanto que tengamos un muy buen fin de año Y que arranquemos un año que viene en curso de la mejor manera Que seguramente con esta palitaria resolvimos parte de la parte económica Y la otra parte seguramente lo vamos a armar nosotros con lo que es con amor, con cariño y con respeto ¡Gracias! ¡Gracias!